Hola, hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al análisis, al comentario, al repaso del tercer episodio de WandaVision. Es una serie de Marvel Studios que me está dejando, la verdad, muy sorprendido. La primera serie oficial del universo cinematográfico Marvel de Marvel Studios. Ya sabéis que hay muchas otras, como Agentes de S.H.I.E.L.D. o todas las de Netflix, que son, teóricamente, aún canónicas, pero que no están realizadas por Marvel Studios. Y es a partir de ahora cuando, con la herramienta Disney+, pues estamos ya recibiendo contenido directamente linkado, iba a decir, directamente relacionado, sí, vinculado con las películas que tanto nos gustan. Bueno, un nuevo intro diferente de los años 70. No sé muy bien qué serie es esta. Yo creo que todas las series, o sea, evidentemente todas las series existen. Dejadme en los comentarios qué serie es esta del tercer episodio, porque la verdad que tampoco la conozco. Pero bueno, claramente es algo de familia. No sé muy bien cuál, pero de nuevo es una sitcom familiar, en este caso de los años 70. Y de nuevo vemos que siguen siendo los personajes... Me encanta el peinado que tiene Vision, la verdad. Aparte de que me recuerda un poco al mío, Paul Bettany se conserva bien, el tío. Pues sí, seguimos teniendo a los personajes protagonizando la serie. Esto es una serie dentro de la propia serie, ¿no? Bueno, tenía que incluir a este gran hombre simplemente por su aspecto. De hecho, hay un momento muy divertido, ¿no? Cuando le pregunta su esposa, este vestido me hace gorda, ¿no? Y de repente la luz se apaga y él dice, gracias a Dios, ¿no? Es una tontería, pero me hace gracia este personaje. Y desde luego que me recuerda al bueno de David Schwimmer. Aunque no es él, pero insisto que tiene un aire. Bueno, Wanda está embarazada. Y sí, efectivamente, aquí tenemos una cuna y vemos que va a haber un próximo parto, teóricamente, ¿no? Aunque aún deberían quedar nueve meses, pero ya sabéis cómo es esta serie y va a suceder en el mismo episodio. Cosa que también se va a discutir, como ya voy a comentar. Bueno, esta escena de Herb, otro de los vecinos que también se le ha cambiado el aspecto y todo. Todos los vecinos van avanzando. Los coches, las decoraciones, la propia serie, la estética. Todo avanza con respecto a los personajes protagonistas y a la época. Lo cual no tiene sentido. Es decir, ¿cómo es posible que esto ocurra? Ya hemos visto que Wanda introducía el color en la serie. Por lo tanto, creo que es evidente que tiene bastante que ver con ello. Aquí, Herb parece que está como una especie de error. Está como si su personaje se saliese del guión y empezase a cortar un muro. Pero, no sé, hay alguien que está controlando a Herb y que de repente se ha olvidado de él. O esto es una especie de bug, ¿no? Como si en un videojuego de repente un personaje deja de funcionar y hay un error de programación, ¿no? Un pequeño fallito. Pues parece ser que tiene un fallo Herb. Y bueno, pues Wanda aquí la vemos ya cada vez más embarazada. Lo cual es totalmente sorprendente debido a que, como he dicho, pues en el anterior episodio no lo estaba. Bueno, también es sorprendente, insisto, que de repente hayan pasado 10 años o más y que, bueno, pues sigamos con el mismo aspecto de todos los personajes, etc. Bueno, ella parece ser una persona tranquila. Una persona sin ningún tipo de problema. Está en su casa. No tiene ningún trabajo. Lo cual es también interesante. Simplemente se dedica a estar en casa. Y bueno, pues vemos que todo ha cambiado. Que en Westview todo es ya setentero y claramente la época ha variado. Como decía, una de las cosas más raras del episodio es que Vision por primera vez muestra algo de duda. Ya la habíamos visto pues cuando la rama golpea en el segundo episodio o cuando aparece el apicultor. Ya habíamos visto que Vision se quedaba un poco sorprendido. Yo también Wanda, pero Wanda lo solucionaba y Vision simplemente seguía sin más, ¿no? Pero en esta ocasión es la primera vez que Vision la confronta y le dice, creo que hay algo raro. I think something's wrong here. Y ella simplemente rebobina la situación y no volvemos a tener ningún tipo de duda de Vision en ese momento. Yo creo que es evidente y cada vez más que Wanda tiene todo el tipo de poder posible para controlar a los personajes. Pero no solo eso, sino que además la serie es suya. Eso parece. Parece que ella es la guionista de la serie. Y que ella si hay algo que no le gusta, lo corrige. Bueno, el parto de Wanda Maximoff. Aquí vemos a Elizabeth Olsen, que por cierto, no lo he dicho. Como ya sabéis, esto es un repaso de la trama más que una crítica de la serie. Ya la haré, insisto, cuando llegue el verano y repase todo Marvel en orden cronológico. Pero la verdad es que Elizabeth Olsen está haciendo una actuación impresionante, al igual que Paul Bettany. Son un par de actores tremendos con un derroche de talento en esta serie increíble. Porque además tienen que hacer personajes que van cambiando no solo ya de época, sino de estilo, ¿no? Estamos de comedia, a momentos serios, veníamos de películas de acción. La verdad es que estos actores están demostrando que son capaces de cualquier registro. Yo creo que esta serie de verdad les puede poner como algunas de las mejores estrellas de cine del mundo. Porque es que, si no lo eran ya. Porque es que demuestran una capacidad de adaptación tremenda a cualquier personaje. Y eso que son el mismo personaje continuamente. Pero, como digo, pues no tiene nada que ver, ¿no? La Wanda de la era de Ultrón, con la de los primeros capítulos de esta serie, con la de, supongo, los últimos episodios, no lo sé. Y, bueno, de Visión que podemos decir también, ¿no? Interesante que, de nuevo, Visión se encuentra con Herb, que aquí le vemos muy, no sé, sin más. Y con Agnes. Es raro porque Geraldine, que está dentro, no tiene casa. Bueno, se lo dice Agnes, como que es nueva, ya sabes que aquí todos somos, aquí todos somos, o estamos. No sé cómo se tradujo en, yo no veo la serie doblada, por suerte. La veo en versión original porque las actuaciones son increíbles y esto hay que verlo en Bo. Pero, claro, ¿qué dice Herb? ¿Todos somos? ¿Todos estamos? ¿Qué pasa? ¿Que están secuestrados? ¿Todos somos actores? Por ejemplo, podría ser, todos somos actores y, en cambio, ella no tiene ningún tipo de, no sé, no tiene casa, lo cual es muy raro. No tiene marido, no tiene familia, es como una infiltrada, ¿no? Lo cual tiene todo el sentido del mundo, puesto que Geraldine realmente es Mónica Rambeau, como digo. Geraldine Rambeau es una hija de un agente de, bueno, de Shelly, iba a decir, de Sword, y tiene todo el sentido del mundo, que ella sepa lo que está pasando, aunque hasta el momento no había dado la sensación de que supiese nada en absoluto de ello. Es decir, era muy buena actriz, ¿no? No me refiero a Tayona Parris, sino a la propia Mónica Rambeau fingiendo que es Geraldine, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he pensado que ella no fingía tan bien, que es que al entrar probablemente se hubiese olvidado de que había sido infiltrada por Sword. Bueno, aquí tenemos, como digo, esta escena en la que ella, Agnes y Herb, bueno, de hecho Agnes para a Herb y, bueno, impide que Vision se entere de lo que son, insisto. Bueno, ¿y qué pasa si son muertos? Todos estamos muertos y ella no, no lo sé. Es un poco tétrico. Pero claro, si esto es el show de Truman, por así decirlo, efectivamente puede ser una especie de show de Truman guionizado, producido por Wanda inconscientemente o conscientemente. Y con algunos vecinos como Agnes y como Herb, especialmente Agnes, como los coescritores o coproductores, otros simplemente como los actores, y ella es, efectivamente, un topo, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Este es el mejor momento del capítulo, claramente. Resulta que ella, Mónica, le confiesa a... ¿se acuerda de algo, no? Le dice a Wanda que tenía un hermano. Oye, tú tenías un hermano, Pietro. He was killed by Ultron, wasn't he? Y de repente hay un silencio muy incómodo. ¿Por qué has mencionado a Pietro, no? Geraldine sigue hablando de otras cosas, pero cuando Vision entra dentro de la casa, Geraldine ya no está. Ella ya ha desaparecido. Por cierto, vemos aquí también otro anuncio de, bueno, el jabón de Hydra. Creo que no hace falta volver a decir que esto tiene todo el sentido del mundo, que sea controlado por Wanda y que los anuncios, pues sean, pues eso, cosas que la han marcado en la vida, ¿no? Bueno, efectivamente, resulta que Wanda ha sido mamá. Enhorabuena, Wanda. Pero, aparte de eso, Geraldine ha sido expulsada de una cúpula. Por lo tanto, esto nos confirma que sí, Wanda tiene mucho, no sé si todo, pero mucho poder. Probablemente todo el poder, o casi todo, en esa cúpula que ha creado y que dentro de esa cúpula está su mundo, su serie, y que efectivamente puede expulsar a alguien a su voluntad. De hecho, se lo dice, tú eres una infiltrada, ¿no? Y la expulsa. Al salir, ella no tiene muy claro lo que está pasando. La veo un poco confundida y efectivamente vemos un helicóptero. Puede tener perfectamente que ver con el helicóptero que se encontró Wanda y parece ser que las instalaciones de SWORD están alrededor. Es decir, que esto ya está monitorizado desde hace tiempo y por ello lo están viendo. Pero, claro, probablemente no sepan cómo actuar. En fin, este ha sido mi comentario del capítulo 3 de WandaVision. Probablemente mi favorito hasta el momento. La cosa va avanzando. Ya tenemos color, ya tenemos todo tipo de cuestiones un poquito más Marvel, ¿no? Y menos tan alternativas, que es lo que había al principio. Lo cual yo insisto, agradecí un montón. Pero lo más interesante de todo seguramente sea lo que venga a continuación. Por lo tanto, tengo muchas ganas de ver el episodio 4 y poder comentar un poquito más. Ya que no tengo ni la menor idea de por dónde va a ir esto. Más o menos me puedo imaginar que van a intentar, o que ya han intentado, de hecho, con la propia Mónica meterse dentro de la cúpula, ¿no? Que parece que ha creado Wanda, supongo, no lo sé. Pero no tengo muy claro exactamente cómo va a continuar la serie. Sabemos que en teoría el siguiente episodio sería sobre los 80. Por lo tanto, bueno, tengo ganas de ver lo que ocurre a continuación. Y creo que ahora que estamos desde fuera podemos ver también, pues eso, cómo va avanzando un poco el análisis de SWORD de la situación, lo cual nos puede ayudar mucho a los espectadores a entender qué está pasando. En fin, lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo. Como siempre, podéis darle like o dejar algún comentario si os gusta. Y tengo muchas ganas de comentar el próximo episodio, el cuarto capítulo de esta interesantísima serie de Marvel Studios. Como siempre, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.